¡Suscríbete al canal! Ah, también es de Baderware, ahora que me estoy dando cuenta. Ese es un quitapelusa, removedor de ropa mini, renovador de ropa mini, ya no veo, perdón. Este pues me lo dio la chica por la compra, este que es, esferas o visantes de telas. Si mal no recuerdo es como para que no esté... No, 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 no. Bueno, no, mejor no le digo porque tal si me quedan. Este es una crema para manos. Y aquí tenemos, barnices de la línea Flor Mar, es un tono rojo. Ay no, no alcanza a ver. No sé que tengo hoy que no alcanza a ver nada. Entonces es este, aquí hay otro tono. Es como un acarado, un rosa en acarado. Este cabecito, sí, sí. Acá hay otro. Este es un aromatizante, un gel aromatizante. Igual es para quitar la pelusa. Pelusa o los pelitos de las masquetas que se lleguen a acumular. Este es de Fuller. Es un delineador. Un delineador. Una brochita y aquí trae un cepillito. Este es un polvo compacto. Esta es una alcancía, ya la abrió mi hija. Ay, voy a decir por dónde sale el dinero. Por aquí, ¿no? ¿O no? Ah, sí. Por aquí sale. Aquí, pues, para los niños que empiecen a ahorrar. Ay, ya no le puedo meter la nariz. Este es un bálsamo. Bueno, la crema universal. A mí me gusta. Sirve para los labios, para todo tipo de resequedad en la piel. Entonces este es un delineador y una crema de la línea Bio White. Y este que también me lo dio la chica. Que es una libreta de gelosquice. Y bueno, ya. Mi hija ya la abrió. Incluso ya la rayó. Y bueno, esto yo creo que lo voy a poner con algún otro pedido. Gracias por ver el video. Bye. Me parece que me faltó, me parece que me faltó esto de Stan Home. Que es un serum. Que dice un aceite de efecto anti-envejecimiento. Ahora sí, gracias por ver el video. Bye. Chau. 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 Chau.